Las redes sociales nos permiten compartir nuestras emociones, compartir nuestras experiencias. Además, nos permite afianzar nuestra autonomía y establecer y configurar lo que se denomina nuestro yo digital. Nuestros niños y niños crecen ya rodeados de dispositivos digitales y entender ya nuestra forma de desarrollarnos y de relacionarnos con otras personas al margen de las redes que no tiene sentido. Son más que un medio de comunicación y un medio de conexión entre personas porque se utilizan como una herramienta divulgativa a nivel científico y también como una herramienta para, mediante el marketing, llegar a un público objetivo. Son herramientas de comunicación, herramientas muy valiosas que en los últimos tiempos hemos confundido con herramientas de información. Por eso es muy importante que los usuarios entiendan que son vías de comunicación y no de información. Los humanos somos seres sociales que necesitan comunicarse. Redes sociales siempre han existido, pero ahora en el mundo digital cambian las reglas del juego. Las redes sociales digitales ofrecen muchas posibilidades y, como herramientas que son, no son ni buenas ni malas. Depende del uso que hagamos de ellas. Yo creo que las generaciones jóvenes sí que son un poco esclavos. Han nacido sin nadie que les aconseje o que realmente conozca este mundo porque la generación anterior no tenía redes sociales, así que están un poquito huérfanos digitales. Las formas de relacionarnos a través de las redes facilitan que justifiquemos determinadas acciones que son inmorales y dañinas y agreden a otras personas. No estar viendo directamente cuáles son los efectos que mi propia acción produce en la otra persona hace que no identifico, que tenga mayores dificultades para identificar las emociones que mis propios actos están generando en los demás. Existe también eso que se denomina el ciberacoso, donde, por ejemplo, en España, 7 de cada 10 niños han sufrido algún tipo de esta conducta y el 37%, de acuerdo con algunas investigaciones, lo sufren constantemente. Pero también es verdad que se está trabajando mucho a través de distintos programas que se están desarrollando dentro de nuestro equipo, como puede ser el programa Conred, en la propia formación del profesorado porque se enfrenta también a situaciones que para ellos quedan fuera de su experiencia. Otro síndromio asociado es el FOMO, conocido como Fear of Missing Out, es decir, sentirnos excluidos de lo que está pasando en el mundo virtual, como si no nos enteráramos de lo que realmente está pasando, cuando lo que a lo mejor pasa en realidad es que no nos enteramos de lo que pasa en el mundo real, en el mundo virtual. Por otro lado, a personas de mayor edad, por ejemplo, son beneficiosas porque les ayudan a combatir un poco esa soledad y también les ponen un poco en contacto con unas edades inferiores, por ejemplo, las de sus nietos. Les ponen en contacto con esa sociedad que los ha dejado un poquito de lado por ser mayores, y por lo tanto se sienten como más insertados en ellas. Pero estas ventajas de las redes sociales no solamente son para las personas, sino también son ventajas para las empresas y para las instituciones. Permiten, por ejemplo, fidelizar a los clientes, permiten también crear nuevos clientes potenciales, permiten también, digamos, dar a conocer las diferentes actividades que las empresas y las instituciones están llevando a cabo. En cuanto a los beneficios de las redes sociales digitales, si las personas influenciadoras publican noticias que son veraces, que están contrastadas, tienen un efecto positivo sobre la población. Mientras que si lo que publican son lo que se consideran fake news o mitos, acaban siendo negativos porque ayudan a difundir información que no es veraz en la población de una forma más rápida. A través de las redes sociales accedemos a información de todo tipo y nos comunicamos con personas, empresas, instituciones o partidos políticos. Lo difícil es saber diferenciar las informaciones veraces de las falsas. Por eso ya hay estudios centrados en los usos de las redes sociales. Principalmente lo que llevamos a cabo es el análisis de las competencias digitales de la ciudadanía para conocer cuáles son las lagunas que existen y de qué manera se pueden solventar. Estamos en la era de la verdad, en la era de las fake news y para esto lo cierto es que todos y todas debemos prepararnos dado que no solamente los profesionales tienen el testigo del hacer informativo sino también cualquier persona en cualquier lugar del planeta hoy en día tiene la posibilidad de ejercer ese parámetro informativo desde las redes sociales y por tanto para ello hay que estar preparado para que en estos entornos se crezca de la mejor manera posible sobre todo en una sociedad donde tiene que imperar el bienestar y tiene que imperar la ética en todos los terrenos y también en las redes sociales. Mi investigación en Antonio Nebrija en estos momentos se centra fundamentalmente en el estudio del impacto de la desinformación en la comunicación organizacional. La desinformación es un fenómeno en auge aunque en estos momentos es protagonista de la actualidad mediática realmente no estamos desarrollando herramientas para paliar el impacto. Entonces desde la universidad tenemos también la obligación social de hacer investigaciones que aporten valor social. Esa es una de nuestras principales motivaciones como académicos. Dar herramientas a los alumnos para interpretar la información en estos medios de comunicación es una manera de ayudarles a luchar contra las falsas creencias. Dentro de nuestra investigación tenemos, digamos, o yo tengo dos patas. Una sería la aplicación de las redes sociales a la docencia, de qué manera llegar a los alumnos mejor a través de redes sociales porque entendemos que los alumnos están en redes sociales y no están pendientes de la intranet de la universidad o del correo electrónico. El correo electrónico también es algo que para las nuevas generaciones no es un canal efectivo de comunicación. La segunda pata de investigación es cómo los medios nativos digitales están utilizando las redes para llegar a más gente. Creé un observatorio de medios digitales en español. Con estos 1.750 aproximadamente medios de 34 países, lo que hacemos es que a raíz de los datos que desprende Twitter de ellos vamos haciendo rankings y estadísticas por países, por tema, por ámbito de actuación. Es curioso que los resultados del observatorio, los medios de humor que comunican en Twitter en clave de humor funcionan mucho mejor que otros. Otros estudios se centran en cómo ayudar a comunicarse mejor, cómo aplicarlas para solucionar problemas relacionados con la salud o cómo evitar la adicción a las redes. Un buen uso de las redes sociales beneficia tanto a los usuarios como a las empresas. El desconocimiento nos lleva a cometer errores tanto a nivel práctico en las empresas que nos pueden generar una mala reputación, por ejemplo, online, o a los usuarios, a nuestros alumnos, por ejemplo, de la universidad, a generarse una mala marca personal dentro de las redes sociales. Trabajamos con datos, con datos que vierten los usuarios en las redes sociales. Analizamos esos datos y lo que intentamos siempre es mostrar a las pequeñas y medianas empresas de la zona cómo manejar los datos que vierten los usuarios para mejorar sus estrategias a nivel empresarial que determinen si lo que necesitan en sus políticas de comunicación a través de las redes sociales está siendo efectivo o no. Nuestro grupo de investigación Salvis es interdisciplinar, en él colaboramos personal de enfermería, fisioterapia, psicología e ingeniería y lo que hacemos es aplicar una metodología de análisis de redes sociales a problemas relacionados con la salud y el bienestar de la sociedad. Dentro de los principales logros obtenidos tenemos las conclusiones de un estudio en el que utilizamos análisis de redes sociales en el problema del riesgo de alcoholemia en adolescentes en el que encontramos que las personas más populares no eran las que tenían más amigos pero sí eran las que tenían más riesgo de padecer alcoholemia. También colaboramos con otros colectivos como Alzheimer León y Autismo León en el que aplicaremos nuestras metodologías de análisis de redes sociales para mejorar sus sistemas y procedimientos. Estamos llevando un trabajo de investigación en México sobre la adición a las redes sociales por los estudiantes mexicanos que estudian la preparatoria. Pero también que estamos viendo cómo se comportan por una parte en las redes sociales estudiantes que trabajan y estudian de forma presencial y estudiantes que trabajan y estudian de forma completamente a distancia en entornos virtuales de formación. Y también por otra parte hemos llevado a cabo una serie de grupos nominales para no solamente quedarnos con la situación de la adición sino ver también qué tipo de propuestas para digamos resolver este tipo de problemas de adición en las redes sociales pues por una parte presentan los propios estudiantes por otra parte presentan los padres y también aportan los profesores. Todo apunta a que en el futuro las redes serán cada vez más visuales y formarán más parte de nuestra rutina diaria si es que eso es posible. Los usuarios tendremos que estar preparados y protegidos para poder disfrutar de sus ventajas sin correr riesgos. La educación ciudadana pasa por intentar ver cómo las redes sociales en estos grandes flujos continuos de comunicación digital que hoy en día existen pues estar preparados para nutrirlas de una forma con criterio con calidad y con rigor. Tenemos que generar marcos legislativos que sean adecuados y debatir si es realmente necesario legislar. No podemos obviar que la red en sí no es la que genera el riesgo o no porque al final somos nosotros los que estamos detrás de esa pantalla y somos nosotros los que decidimos lo que hacemos y dejamos de hacer.